Por encima del 70% de informalidad se encuentra el sector salud en Trujillo. Es por ello que tanto la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, como la Superintendencia Nacional de Salud, SU SALUD, vienen realizando la campaña Alto a la Informalidad con la finalidad de hacer valer los derechos laborales de los trabajadores, así como identificar los establecimientos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Bueno, el nivel de informalidad, según el INEI, en la región La Libertad, que está arriba del 70%, una de las regiones que tiene un alto índice de informalidad, y estamos avanzando poco a poco en vencer este tema, no solamente con los inspectores de SUNAFIL, sino también con los inspectores de SU SALUD en el ámbito propio de lo que es clínicas, hospitales, consultorios médicos, etc. También estamos generando una alianza con la Municipalidad Provincial de Trujillo para poder capacitar a los inspectores municipales y que ellos estén en la capacidad de poder identificar no solamente la informalidad, sino el trabajo forzoso y el trabajo infantil, que es otro de los grandes flagelos de nuestra nación. Se supo que la tasa de informalidad laboral en el sector salud se encuentra en un 31% y este valor aumentaría hasta en un 73%. Aproximadamente 30 establecimientos de cada 100 son informales y tienen inclusive personal que están fuera del tema legal de trabajo y por esa razón con el doctor Oscar Moreno hemos coordinado una intervención conjunta aquí en Trujillo. Finalmente las autoridades extortaron a los ciudadanos realizar las consultas y quejas correspondientes ante alguna irregularidad. Gracias. 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 Gracias.